Sueño Sueño cuando estoy contigo, que soy tu marido, que tú eres mi amor Sueño cuando tú me miras, a mí tú me excitas, oliendo tu amor Oye nena, cuando te me pegas, siento que me quieres, soy un soñador Sueño cuando estoy contigo, que soy tu marido, y tú eres mi amor Soñador, soñador, cuando estoy contigo, soy un soñador Soñador, soñador, cuando estoy contigo, soy un soñador Cuando estoy contigo, yo me pongo a soñar, y ya no soy tu amigo, ahora soy tu amante Aunque tenga que soñar, soñador, 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 con tu amor Cuando estoy contigo, soy un soñador Y si te me acercas, te voy a besar Por el cuerpo lindo que traes, que me provoca, oye al caminar Soñador, 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 cuando estoy contigo, soy un soñador Quiero estar contigo, darte mi calor Para que tú sientas lo lindo y lo bello, que llevo en mi corazón Soñador, 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 con tu amor Cuando estoy contigo, soy un soñador Soñador, ese soy yo Ya no soy tu amigo, ahora soy tu amante El dueño de tu amor El dueño de tu amor